¿Cuántos paneles solares necesita tu nevera? ¿Cuántas baterías? Quédate aquí y descubrelo ¡Oigas viejos! ¡Oigas vie... ¡Ay! ¡Eh! ¡Mira! ¡Un hombre congelado! Espera un momento, ¿hay unas notas? Bien, lo primero que vamos a hacer es analizar cuál es el consumo de nuestra nevera Según la ficha técnica del fabricante El fabricante nos dice que el consumo de la nevera es 37.67 kW hora a mes Por lo tanto, ese sería el consumo mensual que tendría esa nevera LG, ¿de cuántos litros? Aproximadamente de 320 litros Entonces, en el consumo mensual tenemos 37.67 kW Vamos a pasarlos a vatios, básicamente para pasarlos a vatios lo multiplicamos por mil Tendríamos 37.670 kW hora a mes Para poder calcular el consumo diario, vamos a dividir el mes El consumo mensual en 30 días Nos daría 1.256 kW hora a día Y ahora vamos a aumentar ese consumo un 30% Al aumentarlo un 30% lo vamos a multiplicar por 1.3 Entonces sería 1.256 kW hora a día de consumo de la nevera Por el factor de seguridad que es 1.3 Nos daría 1.633 kW hora a día ¿Para qué? Para manejar la tranquilidad tranquilamente Y tener el consumo en nuestra producción de panel solar por encima de lo que vamos a necesitar Ahora, vamos a volver a tomar el consumo día, pero el agrandado El que tiene 1.633 kW hora a día Y vamos a compararlo con la tabla de selección de tensión Resulta que estos sistemas de energía solar Pues lo que producen básicamente es corriente directa Entonces, por medio del inversor es que nosotros lo vamos a transformar en corriente alterna Pero para poder trabajar la corriente directa Hay que seleccionar un estándar de tensión Entonces por lo menos tenemos estándares de 12, 24, 48 voltios Entonces, de 0 a 1.990 la recomendación sería 12 voltios De 2.000 a 3.990 la recomendación sería 24 voltios Superior a 4.000 la recomendación sería 48 voltios Pero por mi experiencia les diría yo que una nevera lo mejor sería trabajarla a 24 voltios Podríamos ponerla a trabajar a 12 voltios Pero lo mejor sería 24 voltios Recuerden que cuando les estoy hablando De este tipo de tensión básicamente es La tensión que vamos a tener en las baterías La tensión de trabajo del inversor La tensión de trabajo del controlador Pero la nevera pues va a funcionar a 120 voltios O a 220 dependiendo del inversor que tengamos Ahora, para calcular la cantidad de paneles es muy sencillo Vamos a tomar el consumo día agrandado Que era 1633 Y lo vamos a dividir entre la hora solar mínima Dependiendo el lugar del mundo donde estemos Por lo menos acá en Colombia la hora solar mínima son 4 horas ¿Y cómo vamos a averiguar la hora solar mínima? Pues muy sencillo, buscamos en internet Hora solar mínima El Salvador Hora solar mínima España Hora solar mínima y así sucesivamente O aquí abajo en la descripción del video Te voy a dejar un video De cómo calcular la hora solar mínima ¿Listo? Dependiendo del lugar del mundo donde estés Vas a aprender a calcular tu hora solar mínima Entonces básicamente dividimos 1633 Entre 4 nos daría 409 vatios Podríamos seleccionar un panel de 435, 450 y demás Pero nosotros en bodega tenemos ese poderosísimo panel de 605 vatios Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a seleccionar un panel por encima O igual del cálculo que nos den Generalmente le recomendaría por encima Entonces vamos a tener en cuenta la ficha técnica de ese panel En este caso este panel es de 41 voltios En VOC, 41.5 voltios Y en ISC es de 18.52 amperios Esos datos los vamos a tener en cuenta Para seleccionar nuestro controlador de carga El controlador de carga Pues ya sabemos que el estándar de tensión Que estamos trabajando es 24 voltios Nuestro panel nos va a dar más de 24 a 41 El controlador de carga nos va a ayudar a convertir Esos 41 voltios en los 24 Bueno, generalmente no es 24 Es un poco más para poder levantar un banco de baterías De 24 voltios Pero la tecnología que vamos a usar es MPPT Si o si O sea, pues en algunos proyectos puedes trabajar PWM Pero es un proyecto muy chiquiticos La recomendación principal Es que sea un controlador MPPT ¿Cómo sabemos los datos del controlador? El controlador tiene que tener una tensión Una tecnología que en este caso es MPPT Y una corriente de estándar del controlador ¿Cómo calculamos la corriente estándar? Debimos la potencia del panel entre la tensión que seleccionamos Que fueron 24 voltios Nos da 25.2 amperios Pero no hay controladores de 25.2 amperios Sino de 30 Entonces sería un controlador de 30 amperios 24 voltios MPPT Para terminar la selección del controlador Debemos buscar la ficha técnica del controlador Y en esta berraca ficha técnica nos está diciendo Que aguanta hasta 780 vatios a 24 voltios Recuerden 24 voltios es el estándar de trabajo 780 vatios Y si mi panel es de 605 Pues trabaja otra vez manejando la tranquilidad Entonces tendríamos El controlador seleccionado de 30 amperios MPPT 24 voltios ¿Por qué? Porque en la ficha nos dice que aguanta en paneles 780 vatios Muy bien La eficiencia de una berraquera 98.6% de eficiencia El inversor ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo Pues hay varias formas La primera Es que para una nevera por medio de mi experiencia Más de 1000 vatios De inversor Habían inversores de 1200 Pero esos ya casi no se consiguen Entonces debería ser uno de 1500 Otra forma de calcularlo Es que el inversor más o menos sea del doble Del doble de la potencia en panel Si tu panel es de 605 Pues entonces el doble son 1210 Y el inversor que podríamos seleccionar Sería un inversor de 1500 Y debe ser de onda pura Porque onda pura La tecnología de onda pura en inversores Es para motores Entonces sería un inversor onda pura De 1500 vatios 24 voltios Onda pura lo mejor ¿Cómo calculamos las baterías? Lo primero que hay que calcular O tener en cuenta es la tensión Si tenemos baterías de 12 voltios Y nuestra tensión es 24 Como mínimo ya sabemos que necesitamos dos baterías Porque 12 más 12 pues 24 ¿Cómo calculamos la corriente? Utilizando ley de Watt Y si quieres conocer más sobre energía solar Pues matriculate en nuestro curso de energía solar Próximo Tienes una beca del 80% Lo puedes ver desde cualquier parte del mundo Y te adicionamos una plataforma de estudios Las clases son videoconferencias privadas En vivo donde puedes participar y conocernos Bien, entonces ¿Qué hacemos? Las baterías en gel o AGM Pues vamos a trabajar este ejercicio con batería en gel Realmente no se recomienda utilizar el 100% Si la batería es de 100 amperios Realmente vas a poder aprovechar 50 Así, honestamente te lo digo O sea que Las baterías tienen que darme el doble El doble de lo que yo necesito Y si yo necesito En consumo 1633 Los multiplico por 2 Me da 3200 Y necesitamos saber la corriente de la batería La capacidad de corriente de almacenamiento Pero como vos no vas a ir a comprar Buenas, deme una batería de 3266 vatios No Sino que compras en amperios Vas a tomar estos 3266 Y los vas a dividir en 34 Entonces eso te va a dar 136 amperios O sea, sería un banco de 136 amperios A 24 voltios Entonces puedes utilizar baterías de 150 Y hacer una serie 12 más 12 se suma y da 24 La tensión que necesitamos Y 150 más 150 no se suma Entonces sería un banco de 150 amperios 24 voltios Y vamos a utilizar dos baterías de 150 amperios A 12 voltios Ese sería nuestro sistema para nuestra nevera En la descripción de este video Te voy a dejar un video para que calcules El cable y las protecciones Que es muy importante Y en resumen vas a necesitar Un panel solar De 605 vatios Un controlador MPPT 24 voltios 30 amperios Un inversor de 1500 vatios Onda pura 24 voltios Y dos baterías de 150 amperios 12 voltios Esta recomendación O esta configuración Que hemos calculado el día de hoy Bien hecha Un cálculo bien hecho Te lo recomendaría máximo Para neveras hasta de 350 litros Igual sería bueno Analizar Casos específicos Si tienes una nevera diferente a esta Pues trata de que El consumo mensual que te estén diciendo Sea por debajo de 37.67 Kilovatios al mes Si estás en Estados Unidos No te va a decir al mes Sino al año Entonces matemáticas de coquitos O sea Una nevera de estas al año ¿Cuánto consume? Pues Cogemos ese dato mensual Y lo multiplicamos por 12 En Estados Unidos Te pueden vender la nevera Ah Lleva tu nevera Y esta nevera te consume al año 400 kilovatios Por decirlo de alguna forma O 382 kilovatios Entonces pues está sobrado Con esta configuración Porque esta configuración Te aguanta hasta 452 kilovatios anuales Recuerda Mira bien tu Ficha En tu ficha te dice Consumo mensual o al año Pues tienes que dividirlo Para calcular el día Y seguir todo el procedimiento Muchas gracias Por haber llegado a esta parte De este video Te esperamos en nuestra Próxima clase gratuita Y si nos quieres apoyar Para que sigamos aquí Puedes hacer una donación Vía Paypal O con super sticker De aquí de gracias O participando En nuestro próximo curso De energía solar Con beca del 80% O si no puedes Ninguna de ellas Pues por lo menos Con un like Y tu suscripción Muchas gracias Por estar aquí Y pertenecer A esta familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video